Un nuevo año, una nueva renovación de fe. Sí, así es. O sea, hace varios años que venimos y realmente es una experiencia muy linda de compartir con amigos y bueno, como decís, la renovación de fe. Vemos la cantidad de gente que hay acá, ¿no? Un grupo bastante importante de personas. Esto se ha formado a partir de la Virgen, ya venía y esto le ha servido para piensarse un poco más. Sí, o sea, fuimos conociendo gente y bueno, realmente el líder nuestro, nuestro bigote de la barra del taller, es una persona que tiene un corazón muy grande y bueno, es lo que nos hace seguir compartiendo con ellos siempre esta peregrinación. Bueno, y contanos un poquito, ¿cómo han sido esas experiencias previas? Después de cada peregrinación, ¿qué es lo que más te queda a vos? El alma reconfortada. Y cada vez que uno hace una experiencia de esta, es una vivencia diferente. O sea, por todas las cosas que pasan. O sea, es como renovarse y comenzar un año con otra energía. Adagas, ¿cómo fue tu primera experiencia con esta peregrinación? O sea, fue porque nos encontramos con distintos testimonios, ¿no es cierto? Gente que por ahí fue por curiosidad, otros que nos dicen, bueno, que tenían alguna necesidad y fueron a realizar una promesa. No, nosotros empezamos, yo soy del Dorado, junto con mi señora empezamos con un grupo de ciclistas, amigos, a hacer travesías, así recreativas, ¿no es cierto? No competitivas y bueno, surgió la idea de venir y conocimos a la barra del taller y a partir de ahí estamos viniendo todos los años y las veces que podamos engancharnos. Porque esta peregrinación se hace dos veces al año. Nosotros sí o sí tratamos de venir en diciembre y bueno, cuando podemos en julio también. ¿Venís del Dorado directamente solo para esto? Sí, venimos solo para esto, para compartir con la gente la peregrinación. ¿Y cómo es ese entrenamiento previo, no es cierto? Bueno, debe ser nada fácil ir de bicicleta hasta allá. La verdad que años anteriores estábamos más preparados. Este año hubo muchas actividades, o sea, un año muy cargado de actividades y no tuvimos realmente un tiempo para entrenar como a uno le hubiera gustado estarnos. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¿Cuántos exactamente, hace cuántos años exactamente que están realizando esta peregrinación? Y yo hace, desde el 95 que vengo peregrinando. Soy del barrio La Rosa. Y, a ver, de toda tu experiencia, ¿no es cierto? ¿Has tenido que pasar por algún momento complicado en la peregrinación? Sí, como todo, ¿no? Se sufre, pero se llega, ¿no? ¿Y por qué decidiste en el 95 arrancar a realizar este trayecto? ¿Fue por curiosidad? ¿Fue por algo especial? Y no, porque me comentaban todo que siempre viajaba, ¿no? Siempre quería irme, quería irme, quería irme, hasta que se me dio y pude lograr. De ahí no dejé de ir más. Exactamente. Ya nunca más pudiste dejar, ¿no es cierto? Ya es una constante renovación de fe. Exactamente. Es una experiencia muy linda para todos. Espero que todos puedan irse también y que lleguen bien. Y deseo a todos que vayan, vayan junto a mamá María. Es muy lindo la progrinación. Se pasa lindo. Pasa millones de cosas por el camino. Así que hay que tener mucha fe para llegar. Bueno, jefe de qué barra importante te toca ser, ¿no es cierto? La cantidad de gente que vemos, familias. ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo fue? Y esto surgió cuando los chicos en el 2008 quisieron pedalear a mis hijos y empezamos, tomamos la decisión de salir y salimos. Hoy hace 10 años que estamos pedaleando. ¿Y cómo son esas experiencias? ¿Cómo fueron estos 10 años? ¿Qué es lo que te queda? Y queda muchos recuerdos. Eso es lo único bueno, tiene que haber muchos recuerdos. Cada año se renueva, aparece gente nueva. En este momento vamos 60 en el grupo. Y de todos lados, no sé, recién hablábamos con un chico y me decía que nos contaba que venía del Dorado. Tenemos que vienen del Dorado, hay una pareja que viene del Paraguay, que también están viniendo con nosotros. Y después el resto de acá son todos chicos que he conocido, la mayoría. ¿Y qué es lo que más le ha dado la Virgen en particular, la fe en general? Y lo que nos dio, nos dio la amistad y conocer mucha gente. Eso es lo importante. En el camino tenemos mucha gente conocida, de todos los grupos que van. Eso es lo importante, que todos nos juntamos y hacemos las cosas juntos, nos ayudamos en el camino. Veo también que estás con tu familia. ¿Es algo que ya viene de generación en generación? ¿Querés que se transmita? Sí, vengo con mi familia, mis hijos ya se van adelante ellos. Y bueno, vamos a tratar de llegar hoy hasta Itaibate, hacer lo que se puede y ir tranquilos, no nos queda otra. Gracias. 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 Gracias.